¿Qué hay afuera? Hay un fuego Mi marido volvió por aquí ¿Por ahí, papá tío? Claro que sí Hola, ¿qué tal amigos? Del punto del cine Estoy feliz de estar con ustedes aquí De vuelta en Caribbean Cinemas En esta ocasión para hablar De la película Perejil Una película muy importante Del director José María Cabral Que trata sobre el genocidio de 1937 Vamos a verla Pero primero Busquen sus palomitas Y acomoden sus asientos Porque lo que viene Va a estar muy bueno ¿Qué calidad actoral verá el público En el cine En esta película? ¿Por qué no se lo puede perder? Bueno La calidad actoral Que vamos a tener en pantalla O que hay en pantalla Es excelente O sea Cindy Es un descubrimiento De un casting previo Que hicimos también nosotros Que ella es increíble Es una persona súper dulce Y que pudo encarnar muy bien El personaje Al igual que su compañero Ramón Emilio Ya lo conocen de Pues de Carpinteros Y otras puestas en escena Y ellos ¿Qué te digo? Son muy buenos actores La verdad Y lo encarnaron muy bien Los dos personajes Todo el elenco en general Que ayudó mucho Que muchos de ellos También se conocen de antes Hubo una química general Increíble No hubo como tema Entre nadie Para mí fue Genial el proceso completo Con esta historia El pueblo se va a dar cuenta De las cosas que pueden suceder Cuando el ser humano Se deja guiar por el odio Y la idea es que no se repitan Hechos como este Háblanos un poco Del peso de tu personaje En la historia Bueno Yo hago del señor El señor Frank Gómez Un ser humano maravilloso Enamorado de una mujer haitiana Y su familia Y Todo se desmorona El día de la masacre Luego de que se me advierte Y yo con toda ingenuidad Pienso que no Que solo son rumores Y entonces ahí se desata Todo el conflicto de la película Es una historia que a pesar De un hecho tan triste Se ve lo que es el amor La familia Y demás hierbas aromáticas ¿Qué te tocó más De la grabación? Bueno la historia completa Porque antes yo sabía Más o menos del hecho Al igual que cada ciudadano De ambas naciones Pero cuando ya me sumergí En este proyecto Ahí conocí su historia Verte en pantalla Verte en un festival Verte en Miami Una producción Que ha ganado El premio del público Un premio tan importante ¿Qué significó para ti Como actor? No, no Me sentí sumamente bien Encantado Y como repito Y como repito Cada premio Y reconocimiento De la película Es parte Y le pertenece Más bien a cada uno De los seres humanos Que le hicieron posible A su director A los actores Al crew A todos ¿Por qué el pueblo dominicano No se puede perder Perejil? Porque quien conoce Su historia No está condenado A repetirla Me siento súper orgullosa Porque es una película Que trata temas Muy delicados Y temas que la sociedad Dominicana Necesita afrontar Necesita saber Que son reales Que aunque forman Parte de nuestro pasado Pasaron Bueno Pasado Pasaron Y la película Quedó súper chula Está bien trabajada Bien editada Con grandes actores Dominicanos Y yo sé que la gente Que tenga la oportunidad De disfrutarla Se va a dar cuenta Del trabajo Que se hizo Y de toda la pasión Que se puso En hacer esa película Háblanos un poco De tu personaje Ay Mi personaje Es muy chulo Es cortito Pero es súper chulo Es Aida Es una de las personas Que viven ahí En la comunidad Antes de que empiece La matanza Es vecina De la protagonista Que es la actriz Cindy Lundy Y es una persona Servicial Que está ahí Como para ayudar A sus vecinos A sus compañeros Y crean como Esta fraternidad En ese mini pueblito O mini no sé Barrio En el que viven Estos personajes ¿Cómo fue trabajar Con José María Cabral? Un encanto Ya yo venía De una experiencia Que fue en Hotel Coppelia En donde mi participación Si fue más extensa Y estar con él En el set Es maravilloso La forma en la que Él crea En la que te deja A ti proponer Como actor Y crear Y fluir Y acepta tus propuestas Es como todo muy Muy ameno Trabajar con él Porque las cosas Van fluyendo Y todo el mundo ¡Ay! Y todo queda fabuloso ¿Cómo te sientes Ya al ver La película Perejil De manera oficial En todos los cines De Caribbean Cinemas? Bueno Obviamente Es una película Que te da sentimientos mixtos Evidentemente Hay un gran trabajo Del crew Y de los actores Del cual yo estoy muy orgulloso Y que bueno Que eso se pueda ver En pantalla Pero también Es una película Que Con una realidad Muy cruda Y muy dura Así que Es una invitación A ver una película Pero Con la preparación De que Es un momento histórico Bastante cruel Dijiste una vez Que el cine Que las películas No se hacen solamente Para gustar Sino para provocar ¿Qué quieres provocar En las personas Que vean esta producción? Sí Yo creo que una película Tiene que sacudir algo O sea Está bien Que Las películas Que vamos a ver Y a mí me encanta Solo por el entretenimiento Yo creo que el entretenimiento Es lo más importante O una de las cosas Más importantes De una película Pero Pero si podemos Entretener Y a la vez sacudir Provocar ideas Generar algún tipo De conflicto Debate Conversación Yo creo que Es lo esencial Que tiene esto Y que podamos compartirlo En una pantalla gigante Y luego salir Y hablar de ello Y eso me parece muy bueno ¿Tú crees que Todavía existe Un poquito de madurez En algunas personas Para aceptar Los errores Sociales Históricos Que se desarrollaron En nuestra nación? Bueno La película tampoco Pretende culpar A esta generación De errores Del pasado Pero si Si cuestionar Si cuestionar Nuestro pasado Cuestionar Que es lo que somos hoy De donde venimos Como son Nuestras relaciones En este caso Con Haití O con Con comunidades Y eso Entonces yo creo Que la película La película Yo creo que si Que estamos preparados Para verla Obviamente Habrán personas Que quizá No No les llegue igual Pero La idea no No es esa La idea es Como decimos ahorita O sea Provocar por lo menos Ese debate De ideas ¿Ve una fotografía hermosa En el trailer? Hablame un poco De rodaje ¿Cómo fue Entrar En esta producción? Si El fotógrafo Hernán Herrera Y yo Hemos trabajado Desde Jaque Mate Para acá Juntos Él es muy talentoso Muchas escenas de noche Casi todo de noche Y la verdad Que fue un reto Fue un reto Rodar de noche Tratar de De que Incluso hay un cambio De formato Que no lo voy a dañar ahora Lo verán en la película Que Creo que le sirve A A como se siente El personaje de Marie Y Y bueno Tratamos siempre Como de De alguna manera De que la cámara Este siempre con ella Y que se entienda Que es una película Desde el punto de vista De ella Es una Si bien Va sobre Este genocidio Que Que conlleva Muchas personas La película se concentra En el micro Cosmo De De esa persona Específica Que es Marie Que quiere dar a luz La primera noche Del genocidio Del 37 Premio del público En Film Festival ¿Qué sentimiento Provocó en ti Recibir este premio? No Parece que el público En Miami Conectó muy bien Con la película Yo he ido a Miami Ya cuatro veces Con diferentes películas No me había podido Llevar ningún premio El hecho de que el público Decidiera por la película Significa que Que es relevante Y que Y que el público De alguna u otra manera Conecta con la película ¿Por qué el público No se puede perder Perejil? Esa pregunta Siempre yo Siempre digo lo mismo No creo que Que yo Deba decir ¿Por qué no se puede perder? Yo simplemente Invito A que Si quiere Tener un momento De ver Cosas de nuestro pasado Sobre todo De la dictadura De Trujillo Y de lo sanguinario Que puede Ser un dictador Y las órdenes militares De una dictadura Pues Y tener esa conversación Y hacer una retrospectiva Sobre eso Pues Te invito A ver Perejil Hermano Revisa la casa Maricé por conta O même quiple fave Dibénio pasé toute fille Dibénio jési pisteu Estoy pariendo Usted está de parto Yo me imagino Todos los errores Que tú has tenido Que vivir hoy Maricé Usted mamá en punte No sé péché Me gustó muchísimo Cómo se trató El tema Es una película Un poquito cruda Un poquito fuerte Más sin embargo Creo que le da Un punto diferente A ese punto de la historia Que muchas veces Se queda atrás Y se insensibiliza Entonces Esa película En verdad Tiene esa sensibilidad A pesar de la crueldad Que presenta ¿Qué fue lo que más Te gustó Pero sin spoilers? Wow Tiene que venir a verla Una de las cosas Que más me gustó Bueno, lo mismo Que acabo de plantear Realmente Creo que quien piensa En los eventos No va No tiene muy presente Lo que va a haber ahora Y eso Que va a haber ahora Va a ser que Tú Sueltes el lado del corazón Que dice Somos hermanos al final ¿Me entiendes? Es un hecho muy fuerte Para mí eso Sería lo que más me gustó La película Me parece excelente Es una historia Muy conmovedora Creo que a nosotros Los dominicanos Nos va a tocar En el corazón Tenemos que verla La verdad que La realización De José María La historia Es una historia Muy valiente Tocar ese aspecto Verdad Que tal vez a nosotros Nos cueste Pero valoro muchísimo Que lo haya hecho Y la verdad Está preciosa Las actuaciones Están excelentes Felicito a los actores La fotografía De verdad Mi respeto Como la misma película en sí Fue una afirmación intensa Interesante Conocimos también Cosas que no Habíamos Estado muy pendientes Cuando éramos niños Y que no salen mucho En los libros de historia Pero La verdad que fue muy interesante Participar Y conocer esta historia De Perejil Vengan a ver Perejil Una historia que Lo va a dejar pegado Del asiento En verdad Y van a conocer mucho De nuestra historia Que no ha sido contada En su totalidad Chicos Y ya ustedes Escucharon el testimonio Las experiencias vividas Del CRU Y también de José María Cabral No pueden perderse Esta historia Aquí en todos los cines De Caribbean Cinemas Y tú Compraste tu boleta Si no la has comprado No esperes más Y vamos al cine ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!